Arrancamos con lo que respecta a las frutas y verduras. Decíamos, viene bajando sucesivamente mes tras mes la inflación. Ahora, esto se traslada, esta baja, esta baja se traslada al precio de las frutas y verduras. Vamos a hablar para que nos ilustre más al respecto con Gustavo Zuleta, que es administrador gerente del mercado de productores de la ciudad de Rosario, el que está a 27 y San Nicolás. Más fácil, más difícil es imposible encontrarlo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Más, quise decir, más fácil, imposible. Ahí quise decir que casi digo más difícil. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas allí en el mercado de productores? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Hay una baja de los precios? Sí, hay una baja de los precios. Escuchaba tu introducción. Lo que pasa es que en este caso no necesariamente la explicación es por la baja de la inflación. No sería el motivo que termina de explicar. Sí hay un síntoma, que sí lo comentaste recién, que tiene que ver con la baja en la actividad, en general. Esto tiene que ver, nosotros tuvimos una charla allá por mayo, mayo, cuando explotó por los cielos el precio del tomate, del pimiento, tapallito, y había alguna trajetura por ahí que estaba por las nubes. Y hoy está prácticamente, diría, menos de la mitad de lo que estaba en ese momento el precio. Pero tiene que ver con una cuestión de que los precios cuando suben o bajan después se los tiene que convalidar el consumidor. No puedo pretender cobrarte lo que quiera por lo que te estoy vendiendo. Si vos no me lo compras, más tarde o más temprano, ese precio va a tener que cambiar. Claro, o sea, la última palabra la tiene el consumidor, que es el juez que determina si considera correcto o no correcto el aumento. La baja, el precio, quiero decir. Totalmente. Es lo que nosotros siempre queremos transmitir. El poder lo tiene el consumidor. Necesita estar informado y en función de esa información la tiene que usar en su favor, siempre. Por eso no quiero demonizar a nadie, porque en el rubro de la fruta y la verdura el regulero es un tipo que labura un montonazo, es un negocio difícil, de mucho cuerpo, invierte y es una mercadería que si no la vende se pude y la tira. El puestero que trae al mercado invierte muchísima plata para traer algo que después no sabe si lo vende o no lo vende o a qué precio termina vendiéndolo. La gente se sorprende cuando yo cuento que el precio de la fruta y la verdura eventualmente puede pasar que cambia de precio en el mismo día. Un precio a la mañana temprano es diferente del mismo partículo a la media mañana o al final del día. Entonces, hay mucho en juego, tenés mucho margen de error, entonces habrá gente malintencionada, habrá vivos. Yo no digo que no, seguramente lo hay como en todo, pero me parece que la intención del puestero que trae la mercadería y el verdulero no es joder, digamos, a nadie. Como todos, como cualquier comerciante hace lo que puede. En este caso, lo que pasó es que el consumidor no ha comparado el precio. Claro, ¿cómo es, para aquellos que no están al tanto, la cadena? ¿Cómo es la cadena? ¿Cómo les llega a ustedes la mercadería que después van a ir a comprar? Ustedes son mayoristas, después se la van a vender o la van a comprar los verduleros. ¿Cómo viene? ¿De las huertas directamente cómo viene? Gran pregunta, excelente. Viene, por supuesto, de las quintas huertas, como quieras llamarlo, de diferentes zonas del país, porque no en todas las regiones se produce lo mismo al mismo tiempo. Pero en general lo verde hay una cantidad, no te digo importante, pero de relevancia es que es tres zonas, con lo cual es más fresca, y después tiene la gran mayoría de la fruta que viene de distintas zonas del país. Bien. Entonces, vos tenés, ¿a quiénes intervienen en todo este universo, es lo llamarle así? Interviene el productor, interviene el transportista o el plete, que no necesariamente es el mismo que el productor, no, usualmente es otro. Depende si hay, depende de frutas que intervienen en los empaques, si hay fruta que lleva un proceso previo a ser empacado en un cajón para que llegue al mercado, al que normalmente vas a escuchar el nombre como puestero, que sería el mayorista, y después tenés el verdulero, que es el que compra para que nosotros, los consumidores finales de a pie, compramos y lo ponemos en nuestra mesa. Del precio, pongamos un kilo de tomate, del precio que reciben ustedes un kilo de tomate, ¿cuánto de eso es de ese precio? ¿Qué porcentaje de ese precio tiene que ver con el transporte, con la logística que les llega a ustedes, digamos? La verdad es que yo no lo tengo, no tengo este dato, no sé qué tan importante ni qué porcentaje tiene con respecto al total, es una, la verdad que es una buena pregunta, yo podría investigar si hay, no sé si hay trabajos a respecto. Claro, no, te lo pregunto específicamente, porque uno se pregunta, el precio, ahora justamente estaba buscando el precio del morrón, no tengo el precio actualizado, me dirás vos, pero una fortuna, ¿no? El morrón, el tomate, estamos hablando de algo que, o al menos en el último tiempo, de algo de uso común, digamos, de consumo común, no estamos diciendo algo, bueno, fruta exótica de tal lugar, algo básico. La pata, la moda, qué es eso. Claro, claro, kiwi de tal lugar, no, no, morrón y tomate. Lo más normal. Sí. Mirá, para que te des una idea, el tomate, yo estoy haciendo memoria así, en el aire, pasó en un mes de valer 10.000 pesos en la verdulería, y hoy, no sé si se vende en los 5.000. Pasan cosas que son difíciles de explicar, pero no difíciles de explicar porque hay algo oscuro detrás. Eso es lo que a mí me gusta poder contar. No es que hay un vivo que dijo me hago rico cobrándole 10.000 pesos a la gente el kilo de tomate. Simplemente pasaron dos cosas. En su momento no había cantidad de tomate, directamente no había, había muy poca cantidad, empezó a llegar la producción del norte del país y de corriente, con lo cual, al haber mayor cantidad, es muy simple, al haber mayor oferta, se cambia a lo largo de la demanda. Claro. tan complicado y simple al mismo tiempo. Digo complicado porque para las personas, y yo lo entiendo, porque lo discuto con gente conocida, me dice, no, no puede ser que cambien el valor. Es una realidad propia de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que no todos los rubros tienen ese principio, o aplican ese principio. En otra época, principalmente en los años del kinerismo, recordarán que había caminos que decían carne para todos, verdura para todos, fruta para todos, que teóricamente intentaban, por eso te preguntaba cómo era la cadena, acortar la cadena entre el productor y el consumidor. Ese tipo de estrategias, digamos, momentáneas, porque creo que es algo momentáneo, no sé si para siempre, pero, ¿sirve o no sirve en determinado momento, por ejemplo, que ahora el bocillo está flaco, y que a la gente le cuesta alimentarse directamente, o nutrirse de la forma adecuada? ¿Sirve eso? Si me preguntás, en mi opinión, yo creo que no sirve por dos motivos. Primero, porque no lo podés sostener en el tiempo. Segundo, la calidad, que eventualmente conseguís, lo que podés dar a esos valores, no, la verdad que, deja mucho que desear, hasta inclusive en su momento, se conseguían mejores precios, en la regularidad, en el programa de precios regular. Claro. Pero, pero por el mismo principio de la oferta y la demanda, y vos ponés en el lugar del productor, si el productor, tiene la posibilidad de enviar, su mercadería, a un mercado, en donde se va a revalorizar, difícilmente, te la entregue a vos, Estado, en este caso, a un precio fijo, a cobrar, vaya uno a saber, cuándo. Pero, vuelvo a insistir en esto, esto no es porque haya, no es porque el Estado, haga mal, porque la idea, en su concepción, estaba bien pensada, porque tenía un objetivo, si me preguntaste el objetivo, está buenísimo, pero la realidad ha indicado, durante muchísimos años, y esto no cambia, pero en el mundo no cambia, porque los mercados mayoristas, de fruto y verdura, existen en el mundo, todos tienen el mismo principio, todos hacen lo mismo, y lo hacen de la misma manera, tienen la virtud, de que hacen, hacen que se encuentre, en un solo lugar, la oferta y la demanda, con lo cual, el que compra y el que vende, no tiene secretos, no sé si me explico. Sí, 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 sí. No hay casi chance, a esconder nada, hay la transparencia, de la cantidad que hay, y en función a eso, se regula el precio. Bien, finalmente, sin robarte más tiempo, por lo que conoces, ¿qué fruto o verdura sugerís, que ahora comprar, que ahora esté barata, pero que después puede llegar a subir, ¿qué sugerís para este momento, de la economía argentina? Yo aprovecharía ahora, ya que nos llevó el fresco, y después que se hizo desear, el zapallito bajó muchísimo el precio, el gel, el que dijiste, zapallito, zapallito dijiste, zapallito verde, el chichini, no te digo una lechuga, porque está barata desde hace rato, pero a mí en lo personal me encanta, pero aprovechando que está frío, y hacemos una tarta, podemos usar esas verduras, que en el invierno, puede pasar, que si el clima, que es el tercer, el tercer, digamos, modificador de precio, y que no lo manejan, ni vos ni yo lo maneja, el que está arriba, el barba, el que dice cuánto te sale, si sale el sol o no sale, maneja eso, exclusivamente él, y no le da nadie la información, entonces, claro, entonces yo aprovecharía, porque es mercadería, que es susceptible, de modificar el precio, después el resto, como el cítrico, la lechuga, la selga, la cinaca, eso lo vas a conseguir barato, prácticamente siempre, en los días. Bien, bien, Gustavo Zuleta, gerente administrador, del mercado de productores, de la ciudad de Rosario, que está ubicado, voy a decir específicamente, de Buenos Aires, Boulevard, quiero decir, hoy estoy a fondo, Boulevard, 27 de febrero, 3699, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Adiós.